Últimamente han pasado muchas cosas que tú no elegiste, pero sí puedes elegir algunas cosas pequeñas que tienen un gran impacto. Elige reutilizar, elige almacenar por más tiempo, elige nutrir, elige preparar, elige explorar, elige bien. En este Día de la Tierra queremos darte las gracias por elegir Tupperware durante los últimos 75 años y por tomar buenas decisiones por el planeta que compartimos. Elige bien todos los días.